Es un día muy especial, estoy muy feliz de haber firmado por el Paris Saint Germain. Es muy reconocido. Ah, mira, es el estadio, ¿no? Está muy lejos. ¿Jugaste en este estadio? Sí, con España. Tú, el amistoso. Aquí, en brazos, casi los pies, que le dolía. Que quiere dormir. Perfecto, vamos, dale, dale, dale para aquí. Vamos. Gracias. ¿Estás bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Con viaje? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Vale? 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 Un poco más abajo. No, nada más abajo. No, nada más abajo. Pero, básicamente hay acá. No. No, nada más abajo. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!